¿Y esto está bueno? Cualquier cosa, ahí hay un hospital, ¿eh, bro? Me estoy mareando ¡Hola! 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 Yo soy Tequato y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos No olvides suscribirte aquí abajo y darle a esa campanita Tú la tienes abajo Bueno, y hoy estamos con Ilica Cruz User, youtuber, un grande ¿Y qué vamos a hacer hoy, Ilica? Vamos a buscar la comida más picante de México ¡Vamos a sufrir! Pero antes tendré que explicaros ¡Cómo llegué a México! Bueno, esto lo he puesto porque me gustó mucho El concierto de Lady Gaga Los de Musicly me llamaron y me dijeron Tequendo, hacemos un evento en Ciudad de México ¿Por qué no te vienes? Y yo dije, claro, si solo tengo que pasarme 15 horas en un avión No hay problema, nos vemos allí ¡Jeje! Y me fui para allá Vale, acabo de llegar al hotel y la habitación está bastante fina Es muy grande Dos camas Una tele enorme Una mesita Un sillón de psicólogo Y... Vistas no hay ¡Oh, cuántos espejos! Y aquí voy a darme una buena ducha De esas míticas de cascada Lo que estoy bastante cansado por el jet lag Porque para mí son casi las 4 de la madrugada Y aquí son las 9 de la tarde Pero nada, voy a ver que ceno y creo que dormir ¡Un momento! Antes de continuar con el siguiente día Tengo que deciros algo muy importante Porque como veis en este vídeo estoy en México Bueno, ahora mismo estoy en Barcelona grabando Pero en este vídeo estoy en México Sí Y lo que vengo a deciros es que la semana que viene Me vuelvo a ir de viaje Pero esta vez Me voy ¿Lo dices ya o qué? Por fin me voy a Japón Un mes a Japón Juntos Vosotros y yo El equipo Tequendo Siempre unido Próximamente os daré más detalles Porque vais a flipar Pero ahora me gustaría que hicierais una cosa Y es que para cuando esté en Japón Me gustaría tener un contacto más directo con todos vosotros Y para eso He descubierto esta aplicación Que se llama Shooter Y por lo que he visto aquí se crean streams Que son como chats en familia Yo acabo de crear el equipo Tequendo Bueno, ahora no hay nadie Pero espero que nos unamos aquí todos Porque mirad Aquí la gente va hablando Va comentando Es como una especie de foro Así que cuando esté por Japón Pues iré haciéndoos preguntas Y comentando cosas por aquí Para que me digáis Oye Tequendo Haces esto tal cual Hello Aunque no creo que me conteste nadie Oh, me ha contestado Ignasi Hola El primer miembro del equipo Tequendo en contestar ¿Serás tú el siguiente? Y bueno os dejo el link en la descripción Para que vayáis y os unáis Al equipo Tequendo En Shooter Y por cierto Para los que os gustan mis vídeos de Operación Triunfo El lunes estaré comentando la gala final Aquí En el canal de OT Tacos Don Manolito Esto es un desayuno con potencia La maja Molletes Vale, creo que me la he jugado mucho con esto A ver que tal Dios Mirad lo que vamos a desayunar Y bueno, esa tarde fue el evento La verdad es que me lo pasé genial Conocí a un montón de gente Todo súper buena onda Y también aprendí mucho Así que ahora ya definitivamente Sí que voy a convertirme en todo un music experto Después del evento había una fiesta con música en directo Que moló mucho Pero yo me fui pronto a la cama Porque el día siguiente tenía que ir a buscar esa comida picante Vale, me has pillado Me pasé todo el día editando Pero es que así es la vida del youtuber Y fue al día siguiente cuando me fui a explorar Estamos en la Catedral de México Le está quitando los espíritus malignos Ahí está la Torre Latino Y es de las más altas de Latinoamérica Así que vamos para allá Taxi Rosa Taxi Rosa Oh, un McDonald's Burrito a la mexicana Pero en México no vamos a comer en McDonald's Vamos a comer cosas típicas Tacos extra picantes Exacto Vamos al mirador Mirador Torre Latino Inaugurada en 1956 182 metros de altura 44 pisos Quiero vivir en un rascabielos Me encanta Desde aquí los coches parecen como de juguete Son diminutos Wow, los autobuses van con cuerdas por el techo Eso tiene electricidad y todo y se llama trollebus Se mueve el hombrecito del semáforo Que está lleno de gente Ahí estábamos antes Ahí estábamos antes Oh, ya huele a taco Tío, esto pica mucho seguro Tío, esto pica mucho seguro Vale, ahora voy a hacer uno de yo mis tacos Esto lo he hecho siempre, siempre Pica un poco Esto que es Carrito de limón Clásico de México Vale, la verdad es que tengo un poco de miedo Empiezo por este que es más suave Taco uno completado La verdad es que picaba un poco la cosa esa que hemos puesto verde Y ahora voy al súper picante Esta salsa verde Se supone que es muy picante Muy picante ¿Cómo? Súper picante, en serio Muerte Cualquier cosa, ahí hay un hospital, ¿eh, bro? Así que tranquilo Disfrútalo Tengo miedo La verdad es que sí que pica bastante Pero lo puedo soportar O sea, es como que me quema la garganta Pero no me muere de dolor Lo que pasa es que no me sabía nada el taco Solo picor En un primer momento no me lo parecía Pero ahora tengo como toda la boca dolorida O sea, siento como Dolorida, mocos Es verdad, es verdad Mocos Por eso me estaba sonando No me había dado cuenta En plan, ¿por qué tengo mocos? Era por eso Era por eso Dios En serio, me duele como la lengua O sea, tengo los labios que me duelen por alrededor Y la lengua Es normal, pero pasa ahorita en una media hora, pasa Es como si me hubiera quemado los labios Chupacabras Hemos parado en un mercado de artesanías A ver si encuentro algún regalito Vale, para mi familia voy a llevar un imán de nevera Que va a ser un sombrerito de México Y no sé qué color coger Esta parece como más deforme, ¿no? ¿Qué es esto? Es un turibus Pero más para Coyoacán Esto es el centro de Coyoacán Todo Igual hay hasta la iglesia de Cristóbal Colón Entonces, nada Es súper agradable Lleno de turismo Lleno de... ¡Eso! ¡Alvirosado! Lleno de sorrisas y magia, amigos ¡Ja, ja, ja! Quiero comer más Vamos por unos esquitos Que te prometí Pero prepárate por esta lenguita, ¿eh? ¡Mam! Eso lleva elote, lleva queso, lleva limón y mayonesa ¿Y esto está bueno? Es delicioso, a mí me gusta mucho, mucho Sí, soplele poquito ¿Qué tal? ¿Rico? ¿Sí? Es raro Es raro, pero muy, muy, muy rico Parece un poco turbio, ¿eh? Cuando lo miras así Pero es muy rico El sabor es lo que importa aquí Vale, chicos Ahora lo que voy a hacer es añadirle el súper picante Súper picante Les comenté hace rato, de hecho Y, bueno A ver qué pasa No te quedo Drama La señora mexicana Me ha dicho que pica mucho Me ha dado miedo la señora Porque que me diga ella Que era muy picante Huele como a Tijuana O sea, a pipas Tijuana, ¿sabéis? ¿Listo? No Vale, chicos Hemos hecho todo este viaje Hemos estado todo el día buscando Para llegar a probar esto No quiero, ¿eh? Me da miedo, tío Dale, dale Ha dicho que era muy picante la señora Pues sí, pero Ha dicho que era muy picante Vida y una Que tal No Oh Está llegando Este Oh Ese es lo más picantito Está llegando Siento como que se me Siento como Es verdad esto, ¿eh? O sea No, sí, sí, sí Mira, toca mi corazón Está todo, hermano ¿Qué onda? ¿Qué chilo eso? Su corazón está O sea, se me aceleraba el pulso Estás en México Oh Oh Tú creo que me puede dar un infarto o algo Oh Lo más picante de acá, hermano Lo más picante de acá Me estoy mareando Es verdad Tanto como dolor en la boca Sino general, ¿sabes? Claro, claro, sí ¿Cómo que tengo el cuerpo? Enchiladón ¿Qué es lo más picante de acá?